Nuevamente Leandro está visitando nuestra ciudad, no es la primera vez que lo hace, estamos constantemente en contacto y en diálogo con él, en este caso puntual, además de la recorrida de uno de los barrios de nuestra ciudad y haber acompañado una iniciativa de un grupo de vecinas. En lo concreto venía también a la presentación de un informe que realizó sobre despidos, pérdidas de puestos de trabajo y obviamente en consonancia con eso lo que es el cierre de industrias, de empresas, de comercios. Bueno, nos parece que es una buena instancia, un buen análisis también para verlo a nivel local, digo, a nivel San Carlos Centro. Bueno, el medio de ustedes ha sido muy destacado en eso, en ir relevando lo que fue con la actividad comercial, lo que es la pérdida de puestos de trabajo en nuestras empresas más grandes, los incrementos de los servicios públicos. Bueno, es una buena instancia, siempre lo comunicábamos con él y le íbamos informando un poco, ha recolectado información en toda la provincia y bueno, hoy tuvimos esta instancia de poder conocerla directamente los sancarlinos, así que bueno, muy agradecidos con Leandro, verdaderamente. Bien, diputado, ¿cuán alarmantes son los números a nivel provincial? Un gusto, bienvenido a San Carlos. Gracias a ustedes. No, bueno, los números son realmente alarmantes, nosotros tenemos registrados entre diciembre del 2015 y mayo del 2018, 2.726 empresas menos en la provincia, 390 de las cuales son industrias que han dejado a más de 5.000 familias sin un trabajo industrial en la calle, 131 de esas empresas son de este departamento de las colonias y la realidad es que la situación en la provincia de Santa Fe no está exenta de lo que está pasando en el país, la economía nacional cruje, la economía provincial está sufriendo las consecuencias y los embates y eso tiene un traslado directo también sobre la actividad comercial. Tenemos solamente en el Gran Rosario 2.700 locales comerciales menos que hace dos años atrás, Venado Tuerto nos informaba del centro comercial que ha cerrado un negocio cada 54 horas el año pasado, así que bueno, la verdad es que estamos en una situación muy crítica, producto de las políticas económicas que se han venido llevando adelante y me parece que en la medida que no haya un cambio de rumbo, cosa que nosotros creemos no va a haber, esto se va a profundizar. Da la sensación que recién ahora algunas entidades que nuclean al empresariado y al comercio tienen una voz más crítica porque hubo casi dos años de silencio absoluto. Sí, pero yo creo que no hay que buscar silencios cómplices, lo que ha habido es un proceso de expectativa lógico con cualquier gobierno, pero claramente esa expectativa cayó, cayó después de las elecciones del 2017, yo creo que la cara del gobierno y la cara de las justas se empezó a ver con la reforma previsional, ahí el gobierno logró mostrar claramente cuál es su plan económico, empezó por los jubilados, la caída del consumo y la vuelta al Fondo Monetario Internacional y obviamente que la actividad rentístico financiera es la actividad que el gobierno ha priorizado para crecer algunos sectores, así que yo creo que lejos de uno de enfadarse con los sectores que han estado los primeros dos años de acuerdo con el gobierno, me parece que lo que hay que buscar es contenerlos, trabajar con eso en la problemática y fundamentalmente convocarlos a construir un proyecto de vuelta político que permita que estas realidades no se sigan reflejando. ¿Cómo se posiciona el justicialismo, digo, en esta historia de oposición donde tiene muchos nombres pero no hay un liderazgo que aglutine a todas las partes? Bueno, el justicialismo tiene que hacer foco en las coincidencias básicas que tenemos, digo, nos interesa defender la educación pública, nos interesa defender el trabajo, la industria nacional y nos interesa defender claramente esos valores en una Argentina que está siendo arrasada desde lo público y desde lo privado. Y me parece que en ese sentido el peronismo tiene que hacer un esfuerzo por entender que lo que importa en este momento es discutir los contenidos y estar fundamentalmente cerca de la sociedad que está sufriendo un mal momento y dejar para otro momento, para el año que viene, la discusión de los nombres propios. Así que no tenemos un liderazgo claro pero hemos vuelto a ser un partido muy competitivo en la provincia de Santa Fe con muchos sectores. Me parece que es momento de referenciar claramente el trabajo conjunto de todos los sectores para llegar a un proyecto de país y de provincia mucho mejor que el que estamos viviendo. La última, a nivel provincial también, da la sensación que hay una dispersión de distintos sectores bien caracterizados del justicialismo. Tienen coincidencias pero todo indica que podría haber interna. Sí, pero las internas nosotros no las vivimos como un desvalor. Para nosotros las internas es una instancia que potencia la chance del conjunto porque permite que distintos sectores de la vida interna del peronismo se puedan expresar electoralmente y que la gente sea la que coloque claramente los sectores en la gris electoral. Han resultado sangrientas oportunamente. Oportunamente, pero fíjate vos que la experiencia del peronismo el año pasado con la de Rodena Rossi fue una experiencia positiva, ordenada que permitió potenciar la chance del conjunto. Así que yo creo que el año que viene el peronismo tiene que prepararse para una interna que movilice. Nosotros estamos trabajando claramente en ese sentido y vamos a tratar de llegar a una interna con otros candidatos y candidatas a gobernadores. ¡Gracias!